El flamenco Moda Hombre patrocina este espacio. Saludos, buenas noches señoras y señores, por fin es lunes, comenzamos una semana más, emprendedores, cada semana acompañándonos mutuamente en la noche de los lunes, en esta ya casi temporada veranera que poco a poco parece que nos va acompañando. Esta noche tenemos con nosotros al maestro señor Fileró, buenas noches José Antonio, y al señor Miguel Rey, buenas noches. Vamos a hablar de renovación. Ahora estamos en una época en la que casi todo el mundo habla de cambio, casi todo el mundo habla de renovación, de regeneración y de, en definitiva, de nuevos tiempos. Parece que la sociedad está en un punto en el que lo viejo ya no sirve, pero lo nuevo todavía no se ha inventado. Estamos ahí un poco intentando ver cómo podemos inventarlo. Y José Antonio, que lleva muchos años en su profesión, pues para mí es un maestro y es un hombre de poder. Y esto del poder, que también está muy de moda, pues resulta de que él lo practica durante todos los días en su trabajo y en su vida. Y quiero hacer esta pequeña puntualización porque me parece que es un buen ejemplo de lo que realmente es ejercer el poder. El poder personal y profesional. Y lleva 50 años haciéndolo. Entonces, que no nos vendrán ahora a contar cosas como si fuera el descubrimiento de América, ¿no? Es decir, José Antonio, cada día, cada día yo te he visto trabajar y yo creo que es la mejor manera de decir, este es mi poder. Cuando estás con un cliente, una clienta y se va encantada, ¿no? Sí. No sé qué te parece a ti esta reflexión que lleva a lo ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Pero siempre y cuando tengas pasión por ese trabajo donde ejerces. Es decir, yo afortunadamente empecé con 14 años en la profesión y no me he desligado de ello. Estamos día a día tratando de aprender y conseguir cosas nuevas para dar a nuestro cliente y a nuestra clienta. Y bueno, pues lo que tú dices es que siempre te sientes bien cuando tú haces un trabajo y disfrutas siempre cuando tú te apetezca hacer ese trabajo, ¿no? Y la persona te da las gracias, sale agradecida porque verdaderamente tú consigues esa conexión, ¿no? Sí, sí, porque efectivamente, precisamente ayer una chica cubana que está con un proceso de quimioterapia que, bueno, precisamente está de Cuba, ha venido aquí a hacerse el tratamiento privado. Y la estuvimos atendiendo en un proceso oncológico de una caída de cabello para ponerla una peluca. Y bueno, la mujer me dio las gracias cien veces, o sea, viendo el trato que habíamos tenido con ella, la atención que habíamos tenido con ella, en este momento tan desafortunado que ha tenido. Claro, claro. Y ha sido precisamente ayer, más que nos sacamos unas fotos y vino con su marido y con una amiga cubana y la transformación que la hemos hecho es total increíble. Y bueno, he mandado fotos a Cuba, he mandado fotos a las hermanas y bueno, pues ella se sentía feliz dentro de la, o sea, después de la forma que entró en el salón nuestro y para ir a buscar el producto que quería, que era una peluca para un tratamiento de quimioterapia, bueno, es que se le cae el pelo a la mujer y el cambio que ha dado a mejor es importante. Pero lo que hemos hablado siempre, que tú hagas un trabajo y consigas que esta mujer o un hombre esté mejor que con su cabello es importantísimo en estos momentos. Y son trabajos muy delicados y son trabajos muy difíciles, o sea, tienes que ir a un 500% para entregarte profesionalmente. Exacto, exacto. Porque es mucho más que el trabajo puramente técnico. Sí. Es mucho más. Es un trabajo emocional, es un trabajo de empatía y de ponerte en el lugar de alguna manera del otro. Sí, 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 es un trabajo, bueno, pues hombre, no tiene que ver con un tipo de trabajo que tú hagas, un corte de cabello, un color, hacerla una permanente, hacer unas trenzas, un recogido, sino que es un trabajo que desde el principio hasta el final tienes que, es una competición, una competición con tu trabajo. Y cada día es un reto, ¿no? Sí. Cada cliente es un reto y tú te pones a prueba, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, pues esta gente, la suerte que tienen también de estar con nosotros es que el mantenimiento de esa peluca y eso se lo hacemos gratis hasta que termine su tratamiento y se quite la peluca, que más o menos está un año. O sea que nosotros le adaptamos la peluca, pero el mantenimiento se lo regalamos a esta gente. Cuando tiene un programa de quimioterapia, un tratamiento de esta enfermedad, somos solidarios hasta llegar a dar ese detalle, ese detalle importante en la vida que necesitamos hacer cosas buenas por los demás. Pues sí, eso es un poco la... A mí poco me han dado. La diferencia, bueno, la vida sí te ha dado esa oportunidad, ¿no? Y bueno, efectivamente, quizás tengo que dar las gracias de que yo pueda hacer eso. Exacto, exacto. Estamos también hablando de que cualquier persona puede acertarse al salón, a cualquiera de las peluterías donde está el grupo filero, hacerse una demostración. Se puede primero acertar, os pronostáis y, bueno, pues en cada caso se hace una adaptación, ¿no? Sí, las demostraciones también pueden ser en un tema de... Hombre, nosotros disponemos de 2.500 pelucas en el centro capilar que tenemos en la calle Lealtad, en el número 3. Que es el lugar donde hay que ir. Sí, es el centro donde está todo. Yo tengo ahí 2.500 pelucas, pues por la gente que tiene la oportunidad de conseguirlo allí al momento y probarse todo y verle todo. O sea, no es decir, lo veo por un catálogo, lo veo por una foto. Verse y sentirse, ¿no? Sí, sí. O sea, al momento se lo pones, le haces el cambio y vas a ir al producto exclusivo y el mejor para presentársele. Y es donde mejor te vas a ver. Es el cuidado, ¿no? Sí, lo mismo en las pelucas oncológicas que la gente, por ejemplo, cuando tiene un despolomiento de cabello, tanto en hombre como en mujer, que, bueno, pues cuando has perdido un cabello que tu imagen ya la ves un poco minimizada y que no te sientes a gusto, por ejemplo, como Miguel, que le haremos ahora directamente un cambio. Vamos a poner el cabello, se lo haremos directamente para que la gente vea el cambio y el espectador también pueda tener la opción y la oportunidad de conseguirlo. Y ahí también hacemos una demostración para la gente para cuando tiene un despolomiento importante de cabello, que su imagen ya no se ve bien con esta imagen, que ha perdido tanto pelo, pues bueno, poder conseguir un sistema personalizado para cada persona, tanto hombre como mujer. Que esto influye mucho. Esta gente cuando tiene un despolomiento de cabello, aparte, que no se siente bien, que está incómodo, que su imagen ha minimizado y anímicamente tampoco está bien y psicológicamente tampoco porque esto lo afecta en su vida personal, profesional y en su casa. Sí, sí, sí. Esto es muy interesante, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero conviene seguir resaltándolo. Como el trabajo de lo externo, la apariencia, porque el cabello evidentemente es un aspecto de nuestro cuerpo hacia afuera, puede y de hecho influye y transforma los sentimientos, que sería lo de dentro. Es decir, que este baile permanente de dentro-fuera, este baile permanente es muy interesante. Es curioso, es cierto lo que dices, porque a la gente cuando no tiene cabello y tú luego le pones cabello de la forma que se ha comportado en casa o en la calle o con los amigos, a cuando le pones cabello cambia su actitud y su forma de ser. Exacto, va como si le hubiese tocado la lotería al oro millón. O sea, parece que va libre de todas las cargas que tú has tenido y que eres el rey del mundo ahora. Ves la vida de otra manera. Más optimista. De otra manera. O sea, esto le pasa a la gente cuando le pones cabello. Magnífico. Vamos a empezar, si te parece, con la verdadera colaboración y generosidad de Miguel, que nos acompaña y que le encanta el tomo. El tomo le ha tratado el maestro y se presta generosamente para hacer el directo, pues tiene ese encanto de que todos ustedes van a poder contemplar y ver cómo son los cambios. Esto de los cambios que ahora mismo hablamos tanto, todo el mundo dice, hay que cambiar, hay que cambiar. Pues esto es magnífico porque el plato se convierte en un espacio de trabajo. Es un salón de peluquería. Y casi, casi es un salón de peluquería en vivo y en directo y eso es lo verdaderamente apasionante. Vamos a hacer un cambio. Este es Miguel. Miguel es un hombre que, bueno, es un hombre que le apetece ir siempre con cabello. Es un hombre, anímicamente, un hombre joven. Y a él no le gusta ir sin cabello. Es un hombre de feliz como... Le apetece sentirse bien y atractivo porque hoy en día la edad... O sea, este es un sistema que va implantado cabello a cabello. Primero se ha hecho una plantilla para él y es un sistema personalizado. Con su tipo de color, densidad de cabello, textura y color. Y estructura de la propia... Necesita poco cabello y ahora se lo vamos a mojar, se lo vamos a cortar y hacer el cambio. Vemos aquí el cambio que da este hombre. Y luego es quitarse 20 añitos. Claro. Un poquito de agua. Falta agua. Ahora se lo vamos a cortar, se lo vamos a adaptar. Hacerle un sistema, personalizarlo para él. Y luego es un hombre, o sea, duerme con ello, hace vía normal con ello, se lucha, monta moto, cualquier deporte que quiera hacer. Y luego esto, bueno, es un sistema que también... O sea, nosotros a los profesionales, cualquier profesional dentro del sector de la peluquería, que la gente no dispone de esto, nosotros le proporcionamos el producto y le enseñamos a trabajar con ello para que pueda atender a su cliente, cliente o clienta en este caso. En este caso, cliente, pero toda persona, mujer o hombre que tenga la necesidad de ponerse este producto, nosotros se lo ofrecemos. De tal forma que compartís vuestra experiencia y vuestra tecnología. Y para que luego pueda atender a ellos a su cliente. Hay que ir adaptando un poquito el corte, como mejor le quede, buscando unas líneas que le favorezcan. Sí. Y luego es una cosita que no le molesta para nada. Él no nota nada, ligerito, implantado pelo a pelo. Como si fuese su propio cabello y era el momento en que... Él es un hombre que no iría a la calle sin pelo ya. Él tiene otro sistema, que también se lo pone, y hemos querido hacer esto un poquito para, de cara al espectador y gente que tenga, la necesidad de cubrirse y ponerse cabello, ¿no? Él mismo es un hombre que puede opinar y que... ¿Cómo, Miguel, durante cuánto tiempo llevas ya el sistema en tu vida, incorporado? Pues unos seis meses o así. Es un hombre que también su mujer, aparte de que a él le gusta, su mujer encantada, ella es una mujer encantadora y que le apetece que su marido vaya bien. Ah, claro. Lo mismo que ella también. Por supuesto. Y lo mismo que él, se preocupa de que su señora, cualquier capricho que se quiera dar, le tiene... Porque estamos hablando un poco de lo que tú comentabas antes, José Antonio, de la influencia que tiene todo este cambio en el ámbito familiar, en todos los ámbitos, ¿no? Pero el familiar es muy importante también. Sí, hombre, claro. Bueno, eso va a tomar... Miguel es un hombre que, bueno, le gusta tener buena moto, le gusta tener buen coche, le gusta... Vivir bien, una buena vida. No, lo que se merece, ¿no? Claro. Y, bueno, no por eso vais sin pelo. Y lo que digo, que cualquier profesional que le apetezca disponer de estos productos, que nosotros se lo proporcionamos y le enseñamos a trabajar con ello para que esta clienta que tiene en su salón, que no la pueda perder. Claro. Y la pueda hacer el mantenimiento en su salón. Sí, para un profesional de la preutería es incorporar, pues, una tecnología más y una técnica añadida, ¿no? Sí. Luego está también un poco el crecimiento que estáis teniendo a nivel empresarial, intentando también un poco salir fuera de Cantabria, ¿verdad? Sí, estamos haciendo en todos los sitios de España, ¿eh? O sea, intentamos ofrecer el producto y lo mismo que estamos buscando también comerciales para que trabajen con este producto y pueda ofrecerlo en cualquier salón. Hay un número de teléfono, un número de contacto que vamos a ofrecerles a todos ustedes, que lo tienen en pantalla, para que puedan ponerse en contacto con el grupo filero para cualquier consulta, cualquier duda. Y un correo donde también se pueden dirigir para el ámbito de la red comercial, bueno, pues cualquier profesional del ámbito comercial que esté interesado se pueden dirigir a este correo. Y allí le pueden informar y, bueno, recibir su currículum y, en definitiva, pues la posibilidad de ponerse en marcha y trabajar. Esto es una de las cosas que ahora mismo, pues es también muy importante, José Antonio, la posibilidad de crear puestos de trabajo, ¿no? Sí. De crear posibilidades de trabajo. Sí, y luego, bueno, satisfacer a todas las personas que tengan este problema, que se les puede ofrecer la oportunidad de conseguirlo. Aquí estamos viendo el cambio que hemos hecho. Sí, sí. A Miguel Ángel. Fíjate. ¿Eh? Miguel Ángel, ¿cómo te sientes? Bien. Viéndote, viéndote y... Perfecto. Y... Cambio nuevo. Es el hombre... ¿Eh? ¿Tú mismo cómo... ¿Qué opinas? Sí, es espectacular. Es espectacular. Parece su cuero cabelludo. Totalmente. O sea, si la imagen podríamos tenerlo bien. Sí, togemos un plano... Un plano ahí cerquita. Un plano bonito. Desde el cambio que... Ya se ve claramente. El cambio que da este hombre. Sí, sí. Son como 20 años menos. O sea, aproximadamente. Ahí se ve muy bien. Ahí se ve muy bien. Respetado en su entrada, densidad de cabello. Es un... Cantidad de cabello apropiado para este hombre. Ajá. Porcentaje de canas. Si es un pelo ondulado, si es un pelo liso, si es un pelo... O una mujer en... Rizados, mechas, colores. O sea, buscar siempre un color apropiado para que ella esté mucho más guapa que... Como sí. Porque parece sencillo, pero hay muchos factores que están interviniendo, ¿no? El color de la piel, un poco su propio cabello que tiene que estar enterrado todo en un todo. Eso es la labor del maestro. Sí, saber adaptar y buscar colores más agradables y más cálidos. Tanto cuando vamos a un proceso de las pelucas de oncología, o sea, no porque una persona no venga con un pelo negro, hay que poner una peluca negra, sino que ir a tratar de buscar un color mucho más agradable. Porque siempre, cuando estás con un tratamiento necológico, las pieles siempre bajan más de tono porque estás un poquito abajo en defensas. Entonces buscar colores más cálidos para que estén más agradables. Sí, sí. Y lo mismo, bueno, pues lo de Miguel Ángel es lo mismo y mujer, pues lo mismo. Y habrá casos en los que hoy me apetece una y mañana otra. Sí, normalmente, o sea, Miguel tiene, siempre, gente tiene, cuando necesitas esto, tiene dos sistemas y les alterna. Y lo mismo, bueno, pues una peluca puede tener o una o dos, porque nosotros, aparte de eso, el mantenimiento lo hacemos gratis, o sea, puede perfectamente tener dos que tengan muy buen precio. Sí. Y las antenas, se las lavamos, viene una, trae la otra, se las lleva a la otra. El lavado, el lavado es en… Lavado y peinado, o sea, secado. Es lavarlas, poner un producto adecuado para su problema para lavarla. Eso es mejor que vayan al centro. Nosotros se lo hacemos a la persona de quimio, se lo hacemos en el salón, que se lo hacemos gratis. Y luego, por ejemplo, los sistemas de Miguel, él mismo lo puede hacer en casa perfectamente. Vamos a hablar un poco, a lo mejor, sería bueno desmitificar un poco, quizás, la idea que puede haber acerca de precios. Sí. Porque yo creo que es bueno el que nuestros espectadores tendrán una referencia orientativa, porque a veces se puede pensar, ojo, esto tiene que ser algo que yo no puedo acceder a ello, que me va a suponer un desembolso muy grande, por ejemplo. Entonces, quizás, hay que ir un poco hablando de que no. Sí, en un tema de las pelucas oncológicas. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. O sea, una peluca de… Oriente activo, ¿eh? Sí, una peluca por, digamos, por 450, 480 euros puede tener la mejor peluca. Y luego el mantenimiento se lo regala. O sea, vale más el mantenimiento que la peluca. El mantenimiento durante un año vale más que el importe de la peluca. Es interesante. Porque verdaderamente estamos hablando de una cantidad, bueno, pues que no es una cosa prohibitiva, ¿no? Y te conviene explotarlo así como otros tratamientos y otros cambios de imagen, que la gente no piense que el grupo filero es inaccesible. Sí, ¿no? El grupo filero es muy bueno en calidad, pero el precio es un precio muy razonable. Estamos con los precios de hace ya 20 años. O sea, independientemente de que, bueno, tenemos un IVA que nos repercute en un 21%, un servicio de peluquería para un caballero lavado, cortar y peinar, vale 20 euros. O sea, quitas el IVA, quitas lo que tal, o sea, es que no se gana dinero. Pero es el 21%, ¿eh? 21% IVA. Bueno, desafortunadamente, bueno, en Cantabria han cerrado 240 peluquerías. Incluso, o sea, la gente que está instalada, que tiene su empresa, que no está ganando dinero. Viva cuenta del marido o... Y a veces por mantener esa empresa, esa empresa, o por mantener, o sea, tres empleados que tiene o cuatro que no les puede indemnizar para quitárseles de encima, que esa es otra. ¿Entendido? O sea, los autónomos y los empresarios, o sea, no tienen dinero, no tienen dinero. Bueno, es un ciclo vicioso. De la peluquería para poder decir, oye, yo me quiero ir, por ejemplo, a hacer un cambio. Hay mucha gente que no puede hacer un cambio en su salón porque quiere hacer una obra y no tiene dinero disponible para su negocio, ya no le da dinero. Y si tenía cuatro duros en un periodo de estos cuatro últimos años, no, está hipotecada otra vez. Dentro de la formación está también esta experiencia tuya de la conexión con el cliente, con la persona. Los profesionales del sector, ¿cómo ves tú que contemplan esto? Porque quizás a lo mejor se ha perdido un poco esta empatía que tú ejerces. Todos los profesionales esto lo hacen porque parece como que se ha perdido en la sociedad en general, ¿no? Es decir, pero bueno, voy, me cortan el pelo y adiós. Es decir, pero la peluquería a su vez es un espacio donde se va y se comenta, se charla, es como un espacio de relación. Sí. Entonces, quizás, ¿cómo ves tú en este momento el sector? Hombre. En este sentido, esta relación que tú estableces con tus clientes, ¿no? Sí, hombre, hace tiempo... No es solo abrir una peluquería y ponerte a rotar el pelo, ni es solo poner una cafetería y servir los cafés y no retirar los del anterior. Ya, sí, esto nos ha pasado hoy precisamente desayunando, ¿eh? O sea, ir a tomar un café... A eso voy, ¿no? Cuatro personas y un desayuno y, es más, hemos aguantado todos los servicios del anterior en la misma mesa, ¿no? Esto es. Estos detalles, ¿no? Estos detalles cada día están pasando más porque la gente, no sé, ha bajado en personal, ha bajado en servicio, pero lo estamos tomando un poquitín en cachondeo, digamos, en la atención al cliente, ¿no? ¿Y en el sector? ¿Y en tuyo? Bueno, el sector, bueno, hace tiempo la peluquería era diferente, era un poco más de... Lo mismo que yo empecé con peluquería de caballeros y la gente iba, pues bueno, a cortarse el pelo, cada 15 días iba a cerrar el cuello, incluso se afeitaba, el paño de agua caliente, las lociones de colonia... Yo me recuerdo que empecé con mi padre, aquí, donde la catedral está, en la plaza de la catedral, hoy está instalada allí la cafetería de la catedral, que fue antiguamente a Las Vegas. Yo empecé allí en el verano, a los 13 años, y bueno, era una peluquería también bonita. La gente iba, todos los días se afeitaba, se ponía, se lavaba la cabeza, se ponía una colonia, se ponía el masajito, era... Y se charlaba. Se charlaba, se charlaba. Bueno, hoy ha ido, la peluquería es un poco, es diferente, el cliente va a su tema, que le dejan un buen servicio, un buen corte de pelo, y la atiendan bien, y ahí acaba. O sea, hacer un buen servicio, no, o sea, antes era un poco más de charla, un poquitín, la gente se quedaba allí, conversaba más, hablando de fútbol, hablando de política. La gente, yo pienso que tampoco, ni le gusta hablar de política, ni de fútbol, está con muchos problemas, económicamente la gente está muy mal, y no tiene ganas de salir de ahí, y bueno, que tú le hagas un buen trabajo, que tú le dejes guapo o guapa, y bueno. Y rápido, te tengo prisa. Sí, y la gente viene un poquito más espaciada, el hombre por lo menos. Bueno, ahora se lleva un tipo de corte, que necesitas más ir a la peluquería, porque con estos cortes tan cortitos y tan pulidos, el chico va más a la peluquería. Mantenerlo. Sí. La mujer, bueno, pues hay gente que va todas las semanas a lavarse, y luego ya cuando disponen de este servicio, pues los cuidados también, pues que tienes un tipo de cabina también más privada y independiente para atender a esta gente, que es importante, porque claro, le gusta tener una privacidad y que estén mejor atendidos. Sí, sí. Tanto en el caso de las pelucas oncológicas, necesitas un sitio que sea privado para que la quinta y la ponga y ya se sienta cómodo. De intimidad y de una cierta tranquilidad. Cambios de imagen a un precio muy razonable y una renovación integral para estos tiempos que torren. Muchísimas gracias, Miguel, por tu colaboración. La verdad es que estás mucho más guapo que como viniste. Gracias a la mano del maestro José Antonio. Muchísimas gracias por vuestra generosidad, por compartir con todos nosotros y con todos los espectadores la experiencia. Yo creo que hay que recuperar en estos tiempos y yo creo que la hemos perdido un poco. Señoras, señores, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí la semana próxima en Emprendedores. Feliz semana para todos. Buenas noches. El flamenco Moda Hombre patrocina este espacio. ¡Gracias!